Sobre todo también en los hombres, como esta parte de, pues los hombres también lloran. De hecho, en mi podcast, que se llama Lo que jamás diré, que de hecho también ya se escucha en España, en mi podcast ahí también tengo un episodio donde hablo acerca de los hombres también lloran. Los hombres también quieren explorar su sensualidad. Suena raro, ¿no? Pero sí, su sensualidad, su masculinidad sana, ¿no? Y muchas veces, por ciertos extremismos, pues no, tanto de hombres como de mujeres, no nos damos el permiso de decirlo, ¿no? O muchos hombres que tienen tanto miedo de, ¿y si le digo? ¿Y si se ofende mi mujer o mi pareja? ¿No? Entonces, de una manera muy práctica, divertida, pero al mismo tiempo con un aprendizaje muy profundo, es que narro justo los personajes en Tiembla de Placer. Está muy bien.